Aquellas unidades educativas de la región que desarrollan educación artística especializada y o las escuelas o liceos públicos que integren la educación artística de manera explícita en su proyecto educativo e institucional podrán postular al Fondo de Fomento al Arte en la Educación. El Fondo del Arte en la Educación ya es uno de nuestros fondos emblemáticos y lo que hace es apoyar a iniciativas que presenten o instituciones educacionales con denominación de liceo o establecimiento artístico o escuelas que tengan en su proyecto educativo iniciativas que tengan que ver con el desarrollo artístico de sus alumnos. Este es un fondo que se abre hasta el 4 de abril que tiene un monto máximo de 200 millones de pesos aproximados, un poco más, para iniciativas que, como decía, busquen el desarrollo artístico-cultural de sus estudiantes en dos modalidades. En el llamado son dos líneas que se encuentran disponibles para el financiamiento parcial o total de proyectos, procesos y o programas de formación en artes y cultura que cuentan con un monto total de recursos de distribución nacional que alcanza los 280 millones de pesos. No hay un tope de financiamiento. Sí, cada línea tiene su tope de financiamiento por proyecto, pero los establecimientos educacionales pueden postular las iniciativas que consideren pertinentes. Postula la organización, el establecimiento educativo, que puede ser municipal o con financiamiento particular subvencionado, que o tenga reconocimiento como establecimiento artístico o dentro de su proyecto educativo, contemple el desarrollo de iniciativas artísticas para sus alumnos. El plazo para la presentación de proyectos se extiende hasta el lunes 4 de abril. Para impulsar la participación de los establecimientos educacionales, el Consejo de la Cultura y las Artes efectuará charlas de formulación de proyectos en las ciudades de Antofagástica, Lama. Hay iniciativas emblemáticas también, como el Liceo Experimental Artístico, que año a año postula, por ejemplo, a este fondo y que ha logrado a través de él implementar o algunas áreas de música o, por ejemplo, instrumentos que necesitan para complementar sus actividades, capacitación profesional para sus docentes. Tiene una amplia gama de posibilidades. Los detalles y bases del concurso se encuentran disponibles en el sitio web www.fondosdecultura.gov.cl